Porque nos vamos a encontrar con un rinconcito de Melipeuco, acá en la Plaza Aníbal Pinto, y justamente estamos con Verónica, que es la dideco de la Municipalidad de Melipeuco, ¿cierto? Cuéntanos, ¿qué es lo que andan haciendo ustedes acá? Porque andan con 20 emprendedores de la comuna que están durante todo este día aquí en la capital de la Araucania. Así es, hola Carlos, buenas tardes, ya pasó, ¿cierto?, el mediodía. Bueno, mi nombre es Verónica, soy dideco de la Municipalidad de Melipeuco, y hoy día estamos acá acompañando a nuestro alcalde y a 20 expositores, artesanos de la comuna de Melipeuco, ya de este rinconcito que tú mencionabas, ¿cierto?, de la Araucanía, donde traemos una parte de nuestra comuna hoy acá en la Plaza Aníbal Pinto. Esta actividad fue coordinada en conjunto con Udel y Dideco de la Municipalidad de Temuco, y, por supuesto, su alcalde, don Roberto Neira, quien ha tenido el agrado, ¿cierto?, de podernos invitar y ofrecer este espacio tan valorado, porque aquí tenemos emprendedores que nunca habían venido a vender a Temuco. Así que hoy día ellos traen sus productos, traen productos con identidad local, con denominación de origen, y lo vienen a ofrecer acá a todas las personas que transitan hoy por esta calle. Para ustedes como comuna, como municipio, imagino que esta posibilidad es súper importante, pensando en que hay mucha gente que quizás no va a Melipeuco, y también es un atractivo para decir, en Melipeuco tenemos hartas cosas muy bonitas, además del entorno que es hermoso en Melipeuco, la vista, todo lo que uno puede recorrer en Melipeuco, también hay emprendedores y que hacen muy buenos productos, es una buena oportunidad en ese sentido. Así es, como te mencionaba, traemos una parte de Melipeuco a través de sus productos, y también tenemos la unidad de turismo presente acá, que también pueden pasar a visitarla al final de los stands, donde traemos la oferta programática y turística de nuestra comuna. Así es que, sin más, solamente mencionar que invitar en realidad a toda la comunidad que está viendo acá el programa, la transmisión, que visiten. Tenemos productos de todo tipo, desde cuchillos hasta productos estéticos de belleza, artesanía en lana, artesanía también gastronómica, así que vengan a conocer, vengan a probar estos productos, y además decir que están invitados a Melipeuco, donde ustedes los pueden ver ya en su tierra, en el territorio de Melipeuco. ¿Hasta qué hora van a estar los expositores? Hasta las 6 de la tarde. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, pues muchas gracias, Carlos. A ver lo que tienes, muchas gracias, te pasaste. Vamos a ver, Miguel Ángel, qué es lo que hay de bueno. Qué es lo que hay de bueno. Hay hartas cosas, la verdad. Oye, el caballero de los cuchillos, que es donde está mostrando Carlos en estos momentos, el que más gente ha tenido acá en todo el rato. Todos se quedan acá. ¿Ah? ¿No está el jefe? Pero queremos preguntar cuánto valen los... Hay de todos los precios. Hay de todos los precios. Pero, por ejemplo, ese grande que está ahí, este que está ahí. Este va de como 150. ¿Cuánto? 150. ¿Y de qué es lo que son los cuchillos? Este es de Escofina. No sé si se acuerda de la Escofina antigua. ¿Y el sacacorcho cuánto lo está vendiendo? 15. 15. 15.000 pesos. Claro. Ese es el sacacorcho que es 15.000 pesos está este. Y está el abridor de botellas. Sí. ¿Y vale? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. ¿Ustedes de qué sector son? De Yaima. De Yaima. Oye, ¿qué le parece venir acá? ¿Usted es de acá al lado, no? No. Estoy... Ah, está ahí. Estoy cuidando. ¿Qué le parece venir a promocionar los productos acá a Temuco? Bien. La oportunidad que le han dado, bueno, bueno. Muchas gracias. Que estés muy bien. Ya igual. De Yaima, el caballero viene Miguel Ángel. Acá tenemos más artesanía que... ¿Cómo está? Bien. ¿La puedo molestar un segundito? Cuéntemelo. Permiso. A ver si te voy a... Mejor. Mejor ahí, para que nos muestre lo que... ¿Usted hace todo esto? Sí. ¿Su nombre? Yo soy Lilian Urra. Soy... Bueno, artesanía es Lilian Melipeuco. ¿De qué sector de Melipeuco es más o menos? Para que nos cuente ahí a la gente. Yo soy del sector rural de Santa María de Yaima. ¿Santa María de Yaima? Sí, pero pertenezco a la comuna de Melipeuco. Nosotros somos todas artesanas que estamos aquí. Oiga, y cuéntenos, ¿qué es lo que esto lo hace usted? Eh, sí. Todo esto es de lana de oveja. Y todos estos trabajos los hago yo. Y ¿sabe qué es lo más maravilloso de todo esto? Que nosotros trabajamos estos productos y nunca los colores se van a volver a repetir. Porque como la oveja tiene una lana especial, no sé, usted quiere hacer un rojo y le van a dar distintos rojos, distintos tonos. Como ser la gente que lleva, como ser los productos que vendo yo. Lo que lleva la gente siempre van a ser productos únicos. Porque nunca se repite ni el diseño ni los colores. Yo sé que esto... Porque son la lana de oveja, porque... Eso es lo distinto. Sí. ¿Cuánto vale, por ejemplo, ese que está ahí al medio? Ese que está al medio cuesta 15. 15.000 pesos. Y el rango de precios en general que tienen aquí los productos. Sí, como ser ese telar que está allí, que tiene ese árbol, ese vale 20. De allá, todos esos cuestan 20. Estos ya cuestan 6.000. Y tengo... ¿Sabe qué? Yo soy muy famosa por estas ovejas. A ver, cuéntanos. Esos son adornos. Sí, adornos. Estos valen 3.000 pesos, estas ovejitas. Yo le digo que soy famoso porque yo lo que más vendo ovejas y todo el mundo como cuando me conoce me dice, señor, ¿y las ovejas? Ahí están las ovejas. Allá tengo ovejitas para pegar en el refrigerador también. Tengo llavero, tengo estos adornos para colgar. De todas estas cosas. Y todos los lana de ovejas. Lo que le voy a preguntar ahora, sí. Siento que se lo han preguntado varias veces. Pero, por ejemplo, estas ovejitas, ¿cuánto se demora en hacerlas? Ah, no. Es que todo lo que es pequeño, uno se demora mucho. Sí. Yo trabajo todos los días cuatro horas. Tengo ahí en una bodega, tengo mi pequeño taller ahí y trabajo cuatro horas. Y en lo que más me demoro justamente, todo lo que son productos chicos es lo que más cuesta hacer. Más detalles. Claro, porque tiene más detalles y es más chico, es más fino todo. Ya los cuadros, como son los telares más grandes, como más fácil. Ah, y otra gracia que tienen los telares estos que son colgados, que son palos de río. Bueno, usted se fija que todos tienen distintas formas, esas formas se las da al mismo río. Entonces uno va a los ríos y saca esos palos, los seca, después los arregla un poco y los pone. O sea, todos son productos únicos en definitiva cada uno, ni uno es igual al otro. Claro, y estos también los marcos me los hace mi esposo y estos todos de guayes. Y después nosotros los envejecimos ya y estos igual. Pues mire, estos son, es todo guay esto, ¿ves? Y yo hago mis telares, este vale cinco. Cinco mil pesos. Entonces yo pongo ahí mis telares y... Bueno, en realidad todo lo que usted ve son productos sacados del campo. Aproveche de invitar a la gente para que vaya a Melipeuco, que es tan bonito Melipeuco. Sí, no, sí que vayan a Melipeuco, sabe que hay lugares hermosos en Melipeuco para visitar. Y que vayan, porque sabe usted que esta es una gran oportunidad que nos ha estado dando esta nueva administración que hay. Que podamos nosotros vender nuestros propios productos, porque es una forma que tenemos también nosotros de ayudar a nuestros esposos. Entonces nosotros hacemos y el alcalde siempre anda buscando dónde poder llevarnos para que nosotros podamos vender nuestros productos. ¿Y al esposo lo dejó Melipeuco? Por supuesto que lo dejé en la casa cuidando las ovejas, las ovejas de verdad, para poder producir la lana. Hay que tener la materia prima. Por supuesto, así que él cuida las ovejas mientras yo vengo a exponer. Eso es, muy bien, muy bien. Que le vaya muy bien y que tenga buen retorno de la tarde a Melipeuco. Ya, muchas gracias. Se pasaron. Oye, está bonita la artesanía, mira. El sauco, por acá. Me voy a cruzar un poquito. ¿Cómo está? Permiso, yo llego y me meto, ni aviso. ¿Cómo está? Bien. ¿Su nombre? María Jiménez. Señora María, oiga, ¿qué es lo que tiene aquí? Esto es lo que yo creo que es, ¿o no? Licorcitos por frío. ¿Sí? Tengo de maqui, de guinda y de frambuesa. De frambuesa. Son licor de maqui, en guindao tiene por ahí y de frambuesa. De frambuesa. ¿A cuánto lo has estado andando? A siete. ¿A siete mil? Sí. ¿Y tiene pastita de ají igual? Sí, salsitas de ají con albahaca, con cilantro y con nuez. ¿Cuánto vale la salsita? Tres mil cada una. Tres mil cada una. Sí. ¿Y qué le parece el venir a Temuco a promocionar sus productos? ¿Cómo le ha ido en esta mañana? Sí, sí, vendió algo. Sí, se ha vendido. Sí, algo sale. Sí, hay. Sí, hay que conocer. Es buena la idea de venir hasta acá. ¿Le había tocado venir a promocionar sus productos acá a Temuco? No, no, primera vez. ¿Y si está en la experiencia hasta el momento? Sí, buena, buena. ¿Qué harto día todavía? Sí, porque harto toda la tarde. Hoy día está como para un enguindado, que hace frío, pero no tanto. No tanto. Invita a la gente que venga, van a estar hasta las seis de la tarde. Sí, vamos a estar hasta las seis, que vengan a comprarnos. Ya después vamos a rematar, yo creo, después las cuatro. Vamos a hacer precios para que vengan a comprarnos. Ahí está la invitación a la gente. Muchas gracias, señora Belía, que estén muy bien. Gracias a usted igual. Miguel Ángel, ¿usted va a venir después de las cuatro? Si le dijeron que iban a rematar, le dijeron que iban a rematar, ahí va a aparecer Miguel Ángel. Sí. Oiga, le hizo harto empeño, Carlos, usted ahí, ¿ah? Harto empeño le hizo, a ver si había una degustación del licor. ¿Sabe? Estaba viendo el dulce de mosqueta. Es verdad, me dicen las personas que hacen este dulce, que es un trabajo increíble poder lograr el punto de esta mermelada, de este dulce, porque además es muy trabajoso, dicen. Es una de las delicias que tiene el campo de nuestro país, donde está precisamente este fruto. Sí, sí, le podríamos preguntar, no sé si hay más allá, aquí yo ya avanzando, vamos junto a Carlos. Son 20 expositores, le podríamos preguntar, mira, sigue avanzando el colega. Colegas, podemos un poquito, para hacer una consulta, vamos un poquito más atrás a la señora, ¿dónde es la señora María, cierto? Voy avanzando, voy avanzando. ¿A dónde? Acá está. Me hicieron una consulta por la mermelada de rosa mosqueta. Ah, la mermelada de rosa mosqueta, la gran, eso vale, sí. ¿Y cómo es el proceso para que quede en el punto exacto? ¿Es complicado trabajar? Es muy complicado, hay que tomarla, después limpiarla, después que está limpia, coserla, después pasarla en una malla, después volverla a pasar en otra más fina, hasta que da el punto de, como una jalea. ¿Y eso cuánto rato estamos hablando? Estamos hablando como dos días para la mermelada de mosqueta. Dos días de elaboración. ¿Y cuánto vale eso? Esa vale 5 y 2.500 y la grande hoy. Ahí están los precios. Está muy espesito, está como una miel, no está clarucha como lo dejan algunas personas. Sí, está muy rica. Como miel, ahí quedó. Sí, como una miel recién precios. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Ahí está lo que tú decías, Miguel Ángel, dos días para elaborar la mermelada, igual es harto trabajo. Mucho trabajo, mucho trabajo y la verdad es que, pero es una delicia, es una delicia. Entonces, el precio que tenga ese producto lo vale. Y eso es lo importante de la artesanía, Carlos. Usted que siempre ha estado vinculado a esto, sabe que comprar algo hecho por las manos de estas personas tiene mucho más valor que lo que se puede comprar en otro lado, en un supermercado o, no sé, en un mall, respecto de una artesanía o de algo que hacen nuestras propias mujeres o hombres de nuestra región. Efectivamente, y hay que también entender que vienen desde Melipeuco a promocionar sus productos, también invitar a visitar la comuna. Nosotros ya hicimos los contactos y ya organizamos viaje Miguel Ángel. ¿Ah, sí? Ya sé quién va a ser el conductor. ¿Quién? Ya, usted sabe quién va para allá. Sí, el... sí. Oye, está todo muy bonito. Acá en los cuadros están muy, muy bonitos. Acá, Sanarte, Johnny, déjame preguntarle. Hola, ¿acá en los cuadros? ¿Lo podemos molestar, amigo? Un segundito. Johnny, ¿cierto? Johnny. Hola, ¿cómo estás? ¿De qué sector de Melipeuco ahora? El sector urbano de Melipeuco. El sector urbano de Melipeuco. ¿Tú haces este arte? Este arte, claro. Pintura a base de acrílico hecho en tela. Más que nada yo reciclo mis cuadros. La tela que yo ocupo son quintales de harina, de tela, los lavo bien, los plancho y luego hago mis bastidores, voy a los bancos cerraderos que hay en Melipeuco, así que ahí consigo estos palitos con los cuales yo hago mis bastidores. Y luego hago mis trabajos. Este que está aquí, está precioso. ¿Cuánto vale ese? Ese tiene un valor de 60.000 pesos. ¿60.000 pesos? Sí, tiene un diámetro de un metro por 60, si bien recuerdo. ¿Y todos los materiales reciclados? Sí, solamente la pintura que la compro, que es acrílico como decía, pero los demás, la barba la hizo a base de líquenes, que es la barba de abuelo que uno puede ver en las altas montañas, que se producen cuando el aire es muy puro, se produce el líquen o la barba de abuelo que sale en la Araucaria, los Coyhue, Nirre. La gente que quizás no alcanza a venir hoy día, ¿dónde te puede encontrar? En mi casa. En Melipeuco, en Melipeuco, en secto de mar, pero redes sociales. Tengo una página de Instagram que salgo por Johnny, te conozco, J-H-O-N y latina conozco, con C. Y ahí te pueden encontrar para poder ver lo que tú realizas. Sí, ahí tengo mis trabajos. Perfecto, Johnny, muchas gracias. A ustedes, por la posibilidad de poder mostrar lo que uno hace. Y hay varios artistas, no tan solo aquí, sino que yo hace rato estuve escuchando la calle que está tocando y está indemnizando todo el evento que hay hoy día en la plaza y a la gente alegrándole el corazón, al menos a mí. Gracias, Johnny. Oye, ella no la graba ahí. Gracias, Johnny, que está muy bien. Vale, igual. Ahí está el amigo de Melipeuco. Claro, la música se escucha de fondo ahí en Caballero. Está siempre en esta esquina, Miguel Ángel, de Claro Solar con Bullets. Hasta las 6 de la tarde van a estar ubicados en este punto, este ricosito de Melipeuco que tenemos en la plaza Aníbal Pinto. Es por calle Claro Solar, para que la gente se pueda ubicar bien, Miguel Ángel.